Hola, ¿cómo están? Y pues aquí estamos en las obras de rehabilitación de la calle Juárez. Aquí estamos, mira, la gente chambeando, este gobierno que chambea. Estamos en esta rehabilitación, aquí está la otra gente ya chambeando, y ahí vamos avanzando con esta rehabilitación de esta calle. Pero quiero compartirles algo que nos sorprendió. Mira, la gente en las excavaciones que estamos haciendo para arreglar esta calle, nos salió esta bala, esto que parece una bala. Tiene un peso aproximado como de 4 o 5 kilos, como pueden ver. Los años donde San Blas era un puerto importante para salvaguardar a la Nueva España. Esa es propiedad de la nación, es que esto que aparece como una bala, a menos de que sea un meteorito, o a menos de que sea algo que ustedes crean. Y apareció precisamente el día de hoy, 23 de marzo, hora que estaba anunciado de que iban a venir los extraterrestres por 8 mil gentes aquí al mundo. Iba a ser la invasión extraterrestre. Y aquí están, esta bala, que es algo que tiene vestigio. Y como ustedes pueden ver, San Blas está lleno de vestigios históricos. Ya me voy a dedicar a ser antropólogo por tantas cosas que se han encontrado aquí. Y les deseo puras bendiciones a todos ustedes. Les mando mil balas de cañón llenas de puras bendiciones. Adiós.